Hola boys, hoy les traigo por qué México no es potencia mundial, teniendo los recursos que tiene. Empecemos diciendo los puntos claves y más importantes, por lo que México, pese a ser descubierto hace más de 500 años, siguen siendo un país tercermontista explotado por otros países. Primero, corrupción, luego, falta de estudios, con esto me refiero a que la mitad de la población no le interesa estudiar y buscan el dinero fácil, siguiendo de pésimas administraciones en los puestos de gobierno, ya sea desde la presidencia municipal hasta el de la república. Pero todo esto tiene algo en común, el mexicano y su mentalidad pobre, ambiciosa y conformista. Porque aquella frase de que no tranza no avanza, es el lema de políticos como de cualquier persona en este país. Sé que algunos dirán, pero yo no soy así. Claro, existe gente buena, honrada, que quiere salir adelante, chingándole, por el buen camino. Pero de esas personas, solo conforman el 10% de la población total de este país. Los demás solo piensan en algo, salir de la pobreza sin importar a quién se lleven de frente. Y la realidad de este país es esa, la mentalidad. Nos define, y un ejemplo de una mentalidad diferente son los estadounidenses, que fueron conquistados 100 años después que nosotros, y sin embargo se independizaron casi 100 años antes que México. La clave de esto, ¿cuál fue? Una unificación de ideología, de crear un país grande, que fuera superior. Ellos mantenían a un líder, que los llevara por el camino del triunfo. Mientras tanto en México, después de la independencia, había luchas por el poder. No había una ideología de rumbo. ¿De qué rumbo tomaría el pueblo? Al final de todo, nos independizamos, por mero capricho, sin una base sólida de un gobierno funcional. Para los ciudadanos. Y esto, en que culminó, malas administraciones presidenciales, guerras internas, y aquella separación de Texas, que mostró la ineficiencia del hombre que dirigía el país. El mismo, que más tarde, perdió la guerra con Estados Unidos. Y por ende, la mitad de los territorios. Nacionales. Y aquí se demuestra, el hambre y la sed de los estadounidenses, de hacer crecer su país. Cosa que México solo observó. Y sucumbió, ante la inutilidad de los que decían, ser la autoridad. Continuando con este análisis, está la parte de la codicia, y el deseo de poder. Ayer, cuando Porfirio Díaz tenía el país, México mostraba señales de un buen desarrollo. Había ferrocarriles, máquinas, que para entonces, eran de primer mundo. Pero, ¿qué pasó? La codicia, incitó, a decir que México podía estar mejor sin él. E iniciamos una revolución innecesaria, que llevó a 13 años de estancamiento, en el desarrollo, que venía trayendo Porfirio. Pero eso, no fue todo. Las disputas por el poder, de controlar este país, se mantuvieron, hasta 1936. Que fue, cuando Cárdenas logró llegar al poder, y poner un poco de estabilidad. Pero, como todo, nada bueno dura para siempre. Lo que ese hombre, quiso, empezar, a construir, en 6 años, llegaba el todopoderoso PRI, a matar, y hacer pedazos, en 70 años de poder. Y aún más, hundir a México, en la pobreza, de más de la mitad de su población. Porque a diferencia de nuestro, bello vecino del norte. Aquí se te considera de bajos recursos, si no tienes una casa propia, un auto, o bienes lujosos, ya sea propiedades como terrenos, o al menos, o al menos servicios electrodomésticos. Cosas materiales, que tengan valor. Y la poca gente que cumple con esos requisitos, no son parte de una clase rica, sino son parte de una clase media pobre. Porque, a lo mejor, solamente tienen un carro, y una casa. En cambio, hay gente rica, que tiene hasta 3 casas, o 5 carros. Y nosotros, somos los que nos chingamos día a día, a salir y a buscar el dinero, para subsistir. Mientras, el presidente municipal, diputados, senadores, gobernantes, todo aquel que esté metido en esa mafia llamada política, sus sueldos son arriba de 50 mil, al mes. Lo que tú, ganas en un año, y ellos, sin hacer nada. La pregunta aquí es, si todos somos conscientes de eso, ¿por qué no hacemos nada bueno? Porque este país está tan podrido, que si alguien intenta cambiar la manera de manejar las cosas, no se lo permiten, y esa persona, o pierde el interés, o desaparece, o simplemente se vuelve igual al resto. Ahora, aquí va algo interesante. Porque si México muestra estos signos de putrefacción en sus gobernantes, no se ha dado un golpe de estado, y México se vuelve un estado fallido. Porque si la gente se organizara, derrocarían a toda esa inmundicia, que tiene este país en un hoyo. Primero, por la falta de un líder verdadero, que quiera arriesgar todo por este país, y no le tenga miedo a las consecuencias. Y segundo, nuestro amigable vecino de arriba, no lo permitiría, porque tener a un país vecino en guerra, es un conflicto político, que les afectaría, demasiado. Creo yo que si deseas ver un México mejor, jamás lo vas a ver, y espero equivocarme, pero este país no sale adelante. Así que si quieres vivir una vida tranquila, con comodidades, vete de aquí a un país mejor. Si tienes las posibilidades, sal de aquí. En mi caso, obteniendo los recursos, lo haría. Porque no es lo mismo, hundirte con el barco, a buscar el barco que ya se hundió. Dejemos ese falso patriotismo, que tanto nos caracteriza. Y busquemos la estabilidad, de una calidad de vida decente. Busquemos ese sueño llamado primer mundo. Y recordemos, que siempre el peor enemigo de un mexicano, es otro mexicano. Esta fue mi reflexión. Esta fue mi reflexión.